Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo verte ahora en la alfombra. ¿Dónde consigo primero uno de esos? Mira, esto lo llevamos en Cannes. Y el director de arte, una amiga suya, hizo diez. Entonces son como mis ideas súper imitables. Pero yo quiero, vamos a decir la caníbal. Sí, vamos a pedir la caníbal. Que mucha gente ha ido a ver. Hace unos pins para el público mexicano, para los amantes de la película, ¿no? Le voy a pasar este vídeo a los chicos de caníbal. Exactamente, saca un primer plano. Ahí va, ahí va. Pablo, perdón. Ayer ya te dije todo lo que amé y el mundo amó tu película. Pero, ¿qué opinás de que la gente quiere funar al perro? ¡Estamos todos locos! Bueno, pero es un pequeño juego. Yo creo que es una pequeña broma. Yo creo que la gente que habla de funar y cancelar, son gente que ama la película. Y yo creo que... ¡Sufrió! Y en esta película, yo creo que a veces hemos sido dog, a veces hemos sido robot, a veces hemos sido mapache. Yo era muy dog cuando era joven, ahora soy ya más mapache, ¿no? Entonces, yo creo que la gente hace sustituciones y a veces ha habido gente que a lo mejor no ha soltado y ha hecho una sustitución y también hay un pequeño... algo se ha quedado ahí. Pero yo sé que lo dicen con... Si quieres, con cierto cariño. Está muy bien. Oye, Pablo, ¿qué viene después de este éxito? Seguramente... Perdón, ¿qué película estás maquinando? ¿Otra animación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene? Todavía me quedan un par de meses de acompañar la película. Si conoces un poco mis películas, y quiero aprovechar ahora que la gente que ha visto Robotrin, que vea a Blancanieves, que vea a Bracadabra, que vea a Torremolinos, mis películas, cada una es diferente. Yo quiero sorprender al espectador. Amo al espectador. Quiero que sienta, que se ría, que sufra. Y sobre todo, que tenga un viaje emocional y sensorial, ¿no? No sé. Lo que quieres hacer es sorprenderte. Ok, perfecto. ¿Cómo estás viendo la siesta de los platinos, los colegas, los otros animadores, que también están nominados esta noche? Aunque va a ganar Robot Dreams hoy, lo digo acá ahora mismo, y te voy a buscar cuando te den el premio. ¿Cómo lo ves? Mira, acabo de conocer a Virgilio de Nayola, que no le conocía. También estoy teniendo un poco de déjà vu. Me acuerdo de los premios Goya, de los premios porqué. Hay muchos amigos también. Y de los Oscars también. Fue mi última gran alfombra roja, ¿no? Me divierte. Me lo paso bien. Yo vengo a pasarlo bien. Hola, sos un maestro. Muchas gracias. Pero sobre todo quiero insistir que estoy feliz en México. Feliz es el país que mejor ha tratado a Robot y Dog, ha tratado de una manera increíble. Y estoy contento de venir. En serio le debemos mucho a Cine Caníbal porque trabajan muy bien y los periodistas amamos tanto que no paramos de recomendarla. No, yo estoy encantado de estar aquí. No, y las salas están llenas, ¿eh? Estoy muy agradecido. Gracias, Pablo. Mucho gusto. Gracias. Manolo, ¿cómo estás? Hola, Manolo. Para los 40, ¿cómo estás? Muy bien. Es Paul Lentano. Bien, feliz. Premios Platinos es como estar en casa. Me siento muy contento de estar con tantos colegas mexicanos, con tantos amigos también que vienen de España, ¿no? Enseñándoles a beber mezcal, a comer cochinita pibil. Así que estoy contento. Oye, cuéntanos de Fiesta en la Madriguera que ya está por esperarse. El primero de mayo en Netflix ya está la Madriguera, mi película más ambiciosa, pero mi película también más entrañable. Es un proyecto que está muy bien blindado, basado en una novela de Juan Pablo Villalobos, con un guión de un ganador del Oscar, que es Nicolás Giacobone. Estoy feliz. Yo creo que va a ser un proyecto que le va a gustar a la gente. ¿Cuándo decís tu película más ambiciosa? ¿Y después qué viene, entonces? Hacer reír. Hacer reír. ¿Qué viene después? Hacer reír. Ya sé, pero no quiere. No quiere. Ya queda contactación. Sí. Y fue muy bonito, la verdad. Platicamos mucho, pero está en otras cosas. Ahí ando ya viendo quién es el próximo elenco. Oye, ¿y qué onda? ¿Sigues allá en Madrid? Sigo en Madrid. ¿Y qué tal? Bien, muy contento también preparando un proyecto para allá. Pero ahora aprovecharé este verano para promocionar Fiesta de la Madriguera y para hacer una comedia por acá. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un placer vernos. Gracias, Manolo. Cuídate mucho. Juan Pablo, Pascual, la música radical. Cuéntame alguna anécdota bien divertida de lo que fue componer esa música. Bueno, trabajar con Christopher Sala en el estudio de Pascual. Estuvimos haciendo la música ahí. De repente faltaba alguna de las canciones y tuvimos que hacer una composición en 15 minutos para que estuviera ahí presente en la película. Un proceso que disfrutamos al máximo. Muy acompañados del director, Chris. Y nada, un placer trabajar con un amigo de la infancia que es Pascual. Recuerdo. Bonanza. Muy bien. Bien.